No insistas que yo te quiera Para ti es caso perdido Ya le diste gusto al gusto Y quieres volver conmigo Búscate otro maje mi alma Que cargue con tus destillas La verdad que estás a las duras Tú ya no me simpatizas Ahora quieres que te acepte Nomás porque se te antoja Qué poca madrina tienes La verdad que estás re loca Con esta fachía que tienes Nadie te ha de echar un lazo Pensaste que tu hermosura Nunca iba a ser tu fracaso Ya probaste de las mieles Que de este mundo tan lindo Ahora tengo que aguantarte No creo que encuentres ya nido Mejor vive en tu recuerdo En tus felices momentos Cuando eras joven y bella Pero ya son otros tiempos Cuando tú me abandonaste Se me vino el mundo encima Pensaba que las mujeres Toditas eran endinas Pero estaba equivocado Porque encontré la más linda Esas lindas mujercitas Que no son tan presumidas Las flores que son muy lindas Poco a poco se marchitan Condimas tu hermosa cara Que le diste mala vida Y ese cuerpo tan esbelto Que tanto tú presumías Ahora parece marimba Se le notan las costillas Para que le damos vueltas Refugiate en un asilo Y dale gracias al cielo De lo mucho que has vivido No digas estupideces Que quieres volver conmigo No es chiquita Ya no es tiempo Mejor sigue tu camino